mis amigas y amigos muy pero muy buen día a todos feliz día de andar nuevamente aquí en nuestra tienda favorita en una sección de vasos y a ver qué llegó está llegando mucha mercancía nueva ya 10 dólares por este esto se extraen su popotote se me figuran como los que se están usando mucho ahorita este es de 15 dólares como se llaman los stanley así súper grandototes ay mis amigas qué locura traen con esos 10 dólares por este creo que estos son como para sopita no algo así si miren es un termito me gustan estos una sopita bien rica poquita que lleva un mal trabajo bueno es más para los niños nada porque está muy del hilo en stage y luego que tienen el de spider-man que me imagino que estos otros dos van a hacer repetición uno de colombia en 8 dólares todo plástico tiene su popotito mire que estaban poniendo muchos pero trajeron muchos para niñitos 5 por este este otro en el anaranjado sale a 10 y ya creo que esto es lo regular que llega siempre 13 por este esos están muy bonitos pero este está un poquito diferente eddie bauer y sale a 5 dólares ya están llegando las carteritas normalmente aquí tenemos una en gris que dobla así esta tiene espacio para sus tarjetas así y sale a sólo 20 dólares vamos a poner aquí en la parte de arriba aquí tienen otra en calcecito me imagino que va a ser del mismo precio esta así 19 dólares más o menos muñequerita de la marca chami help paper esto sale a 15 dólares miren aquí tienen otro este es como material alonadito en 13 dólares y si ya sé no es lona mis amigas siempre me dicen en los comentarios no es lona yo sé pero les estoy describiendo lo que siento yo este es en 8 dólares ay no si les describiría lo que siento yo yo tengo muchos sentimientos encontrados este es de 9 dólares si les contaron cómo están mis amigas me la pasé bien rico me sacaron fuera de la ciudad unos villitas mis amigas hay que rico descansa uno esta estimar en de 13 dólares miren espacio aquí cierre ahí ya me tenía merecidas unas vacaciones citas porque lo que fue navidad y que era navidad y año nuevo me la pasé preocupada este es de la marca que es es así cierre aquí y es de 20 dólares es una muñequerita que no creen que hubo problema con una de las patatas de mis amigas y si se preocupa uno no puedo descansar a gusto 18 dólares por listas miren otra está preciosa esto es de 20 y que hay una de doble cierre en café que sale a 20 dólares cierre ahí y luego este otro que tiene nada más que hay veces que no les cuenta uno mis amigas para aquí para que las preocupo otra de 20 dólares hay mucho allí es el día de hoy miren esculquémosle para acá esta sale a 20 también es igual que la otra creo que es un poquito diferente 15 dólares esto es pequeñita y esta otra estimar en tiene cierre ahí y tiene muchos compartimentos ahí de menela por me gustan estas que me hacen muy pero muy bonitas esto es de 13 dólares tiene cierre y se abre de aquí y tiene mucho espacio para sus tarjetas es así y tiene como un tarjeta dentro por eso es que me gusta tienen otra muñequerita estimar en esta tiene espacio aquí aquí es toda negra y sale a 15 dólares así con sus metrototas en grande y creo que ya allá tienen otra y creo que va a ser de doble cierre también a ver si en color gris miren así de un lado espacio para las tarjetas ahí más espacio acá y luego aquí este cierre es cartera no es muñequera es de 20 dólares también ahora vamos a mirar blusitas mire que estaban sacando bastante si me entendieron lo que les dije en el vídeo de ayer que esta semana se rebajó el departamento de hombres y todo lo que es lencería pero por falta de personal no se han hecho las rebajas pero mis amigas la semana que viene se va a rebajar toda la tienda así que llegan temprano 7 dólares por esta otro 7 por esta 9 10 este es dockers y sale a 7 una calvin en verde que es de 15 todo lo nuevo no se va a rebajar mis amigas la semana que viene les apuesto que va a ser todo lo que ya está rebajado 8 dólares por este y este es de 14 dólares la marca de él es bellini iba a decir bellini bellini es un té 10 dólares por esta miren esta qué bonita sale a 10 dolaritos también es de 89 madison esto tiene rositas y mariposas por sólo 9 iren y olivia en 10 dónde están las que mire que estaban sacando miren estas son nuevas tienen las líneas allí y son de 15 dólares en mediana aquí la tienen también las franjitas que bonitas de verdad en verde por sólo 10 dolaritos esa repetición estas son de la marca calvin y salen a 25 dólares son así y la manguita así bien de ellas precio original de ellas eran de 70 dólares esta es de 11 y es perception la marca creo que estas 6 dólares y la marca de ellas son john bat esta que bonita dice lava al frente tiene lentejuela y es de 10 dólares así bien hermosa una bebé de 13 pero les digo que la marca bebé es súper delgadita la tela en klein en 13 blanca con negro y aquí tienen otra chame en 13 dólares desde cuello redondo miren esto también 13 dólares dónde están una en amarillo por 15 todas estas son de mujer ok y aquí tienen más pero uy esta está divino me encanta es de 15 dolaritos y luego estas son de 13 y aquí tienen otras en 13 también voy a ver si tienen esta en diferentes tamaños porque está preciosa a ver antes de irnos a las bolsas vamos a darle una revisadita a ver qué tienen aquí miren 2.99 esto ya debería de haber rebajado a 49 centavos 13 por el perrito qué bonito tienen cosas tan hermosas miren nada más cuadritos corazones el elefantito en ese color tan bello este sale a 10 dolaritos y este me encantó miren qué bellos hoy está pesadote este sale a 12 dólares y cúbrase señora 12 por este y tienen ese de 15 está un poquito diferente verdad están trayendo muchísimas cosas están llegando las trocas pero pesaditas 7 por este 10 por ese este pajarito también va a estar pesado no tanto este es de 9 qué bello todo miren aquí tienen el set completo 7 por este 4 y este sale a 4 tienen unas ollitas hermosas me gustaron las agarraderas en este color café oscuro este es de 16 y tiene un rosadito que sale a 22 dólares otra está con su mango esta sale a 17 dólares ando haciendo muchas ollitas pues no era en la quebró sedazos a 6 son así miren este de el bajo precio de 17 dólares hecho en india qué bonito más ollitas y esta me encantó por el color 15 dolaritos 27 por esta miren esta también le va a las ollitas que miramos 25 dólares está muy pero muy buen precio también miren aquí tienen estos en 6 dólares súper baratos me imagino que es como para un pastelito pequeñito a ver estas un chopper para que no anden rebanando ni cortando con el cuchillo hoy en día ya no tenemos tiempo 12 dólares por estas entre más fácil mejor 4 por los corazoncitos máquinas de café o para hacer café en 60 dólares son de la marca Cuisinart y creo que este es un spinner para secar la ensalada sale a 8 dólares este 4 piezas en 20 dólares creo que trae el pelapapas o trae estas piezas de aquí miren lo que está aquí como pueden ver ya lo había abierto para no batallar qué bonito me encanta es de Paris Hilton y cierra así tiene un corazón al frente bien bonito este sale a 6 dólares los tienen así esos ya se los mostré el otro día que es este un hair strainer para lasearnos el cabello este sale a 7 dólares es uno súper pequeñito espejitos que salen a 4 los tienen en estos dos colores hay disculpen la música que está altísima miren todo esto me encanta estas son creo que mascarillas para nuestros ojos o nuestras ojeras en 5 dólares tenemos que venir a darle vuelta a las bolsas se tiene que pasar por aquí mis abillas aquí tenemos esta con cierra en la parte de arriba y sale a 38 dólares esta viene con cadenita y correa para la parte de arriba creo que solamente es un compartimento como pueden ver ahí va poco a poquito se va llenando nuevamente ahí está es una tomia está grande topota es un show miren ese tamaño cierra con un botón a lo que miro ahí si no tiene cierra en la parte de arriba solamente el cierre del centro y dos compartimentos a los lados pero está grandísima una náutica es así esta sale a 25 dólares tiene su correa para hacerse crossbody que bonita verdad me gustan esos compartimentos que tiene al frente y a lo que veo dejen la cuelgo para revisar si tiene cierra en la parte de arriba aquí tienen otra náutica con doble compartimento sale a 16 dólares y otra en gris de la marca aquí es 40 dólares cierra el centro dos compartimentos a los lados ahí vienen poco a poquito llegando las 10 esto es de 35 dólares cierra con un botón ahí aquí tienen otra medianita esta sale a 40 dólares esta así creo que esas ya las miramos que son tomis que marca es esta es de esa marca y sale a solo 15 dólares compartimento ahí otro aquí otro ahí y otro en la parte trasera en la correa amplia que bonita verdad miren esta que bella de 43 dólares cierra en la parte de arriba y ahí tienen varias tomis tienen así que ya la habíamos mirado antes por 30 y luego así que creo que esto es de 35 dólares cierra el centro dos compartimentos a los lados miren esta que bonita de la marca algo 30 dólares por ella esta tiene cadenita así hasta la parte de arriba que bella esta también no se queda atrás 15 dólares por ella y es vegana miren la cadenita es así miren esa belleza en un hot pink de la marca aquí es 40 dólares esta va a volar de seguro está preciosa aquí tienen otro corazón correa amplia y miren eso de la marca Aldo 25 dólares por ella que bello me encantan las cositas que están llegando aquí tienen unas cuantas más esta es de la marca aquí es 33 dólares cadenita ahí y corre así hasta arriba miren una en blanco como la negra que les acabé de enseñar sale a 33 de Tommy de 20 dólares que hermosas ay mis amigas yo me quiero llevar todo quiero tener una bodega para comprar todo 28 por doble cierre de la marca Aldo aquí tienen otra pero esta es nada más así de 22 dólares bueno mis amigas creo que aquí las voy a dejar que el eterno me las bendiga gracias por acompañarme un placer traerlas aquí nos miramos hasta la próxima adiós aquí tienen otra mira 30 por esta ahora sí adiós un placer bien sí Gracias por ver el video.